... Y con el querida Madrid. ¡Vamos! ¡Con el segundo! ¡Eilo! ¡Grabas! ¡Con el segundo! ¡Nadie Vidal! ¡Número cuatro! ¡Sergio! ¡Grabas! ¡Con el número cinco! ¡Rafael! ¡Grabas! ¡Con el número doce! Número 8 Con el 23 Mateo Número 10 Lucas Con el 17 Lucas Número 20 Marco Y con el número 9 Con el número 6 Número 14 Carlos Enrique Con el número 15 Con el 22 Fratis Caracol Y con el número 24 Dani El entrenador Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!